La serie inicia con un monólogo mental de Jake Baum, un niño de 11 años con autismo que está obsesionado con los números, y puede ver eventos pasados, presentes y futuros a través de ellos. Además, nunca ha emitido una palabra en toda su vida y tampoco se deja tocar físicamente. En la siguiente escena conocemos al padre de Jake, Martin Baum, un ex periodista convertido en maletero de un aeropuerto de Nueva York. En su trabajo se queda con los teléfonos extraviados para dárselos a su hijo, a quien le gusta desarmarlos. Minutos después, Martin es convocado por los bomberos a un terreno de una torre de comunicaciones, en cuya cima está Jake, sentado escribiendo números en su libreta. Al ver eso, el hombre logra convencer a los bomberos de que no suban por él. En su lugar, le muestran un celular, algo que hace bajar al niño. Tras eso, los bomberos dejan claro que tendrán que reportarlo a servicios sociales, pues es la tercera vez que Jake hace eso. Poco después, en una gasolinera, el niño le roba un billete de lotería a un hombre, tras lo cual se encierra en el auto de su padre, anotando los números del billete. Cuando finalmente lo devuelve, el hombre golpea a Martin, exclamando que debe mantener a su hijo en una jaula. Por la noche, en su apartamento, los teléfonos que Martin le dio a su hijo comienzan a sonar al unísono. Resulta que todos los números que llaman conforman el número ganador de la lotería, algo que Jake había calculado en su libreta. Al día siguiente, Martin recibe de mala gana a Clea Hopkins, una trabajadora social enviada para ver la situación de Jake. Al chequear el historial de empleos mal pagados de Martin, Clea expresa que no está capacitado para cuidar al niño, recomendándole vender el lujoso apartamento de su difunta esposa, quien murió en los ataques del 11 de septiembre. Por supuesto, Martin rechaza esto, mostrándole la libreta de Jake, argumentando que está tratando de comunicarse mediante los números. Esto no le parece suficiente a Clea, por lo que el niño es internado en una institución para menores, en la que estará por dos semanas. Tras despedirse de su hijo, Martin visita la tumba de su esposa Sarah, pidiéndole perdón por haberle fallado a su familia. Más tarde, el hombre visita a Arthur Teller, un profesor especializado en humanos superdotados. Apenas lo ve, Arthur lo reconoce como el papá de Jake, un niño a quien ha estado siguiendo por un tiempo, calificándolo como un genio que no necesita hablar, pues es algo primitivo para su nivel intelectual. Sumado a esto, le asegura que su hijo puede ver el mundo de una forma única, capaz de encontrar la conexión entre todos los acontecimientos. La conclusión de Arthur es que Martin debe apoyar a su hijo y seguir los caminos que él traza a través de los números. Mientras, en la institución, luego de demostrarle a Clea su habilidad para predecir eventos, Jake marca el día 18 de marzo en el calendario, la fecha de hoy. Poco después, la mujer visita a Martin, descubriendo que ambos se alarmaron con la fecha que marcó Jake. De inmediato, se dirigen a la estación de trenes de la ciudad, donde las anotaciones de Jake indicaban que algo pasaría a las 3.18 pm. En medio del mar de gente, Martin escucha un teléfono público sonar. Al acercarse, se encuentra con Randall, el hombre de la gasolinera, iniciando una pelea entre los dos. Enseguida son separados por unos guardias, momento en el que Martin ve en un reloj que ya pasaron las 3.18 pm. Por la madrugada, en su apartamento, el protagonista escucha un mensaje de voz de Randall, quien le cuenta que fue uno de los bomberos que estuvo en el ataque del 11 de septiembre. Además, le confiesa que intentó ayudar a su esposa, pero ya era muy tarde. Desde entonces, Randall ha jugado a la lotería con esa fecha y el tramo de escaleras que subió aquel día, logrando ganar algo de dinero y donándolo en honor a Sarah. Tras eso, Martin ve en las noticias por TVA Randall, quien salvó a 25 niños de un autobús en llamas, y descubrimos que gracias a que Martin lo hizo perder su tren, Randall se cruzó con ese autobús escolar. Minutos después, luego de ser notificado que Jake escapó de la institución, Martin lo encuentra en la cima de la torre de comunicaciones. Al subir, el hombre le dice a su hijo que siguió sus números, y gracias a eso se salvaron 25 niños, aclamando que ya puede entender su idioma. Al escuchar esto, Jake lo abraza, tras lo cual le marca el número telefónico de un tal Arnie. Al día siguiente, Martin, a pesar de haber conseguido una nueva forma de comunicarse con su hijo, es obligado por Clea a regresar a la institución. Antes de despedirse, el pequeño le deja la ubicación de la casa de empeño de Arnie. Poco después, en la institución, Clea le muestra nuevas formas de comunicarse a Jake, enseñándole a pintar, aunque el niño sigue anotando el mismo número en todos lados, 5296. En un descuido de Clea, el niño se escapa del aula, y cuando la mujer baja a la recepción, descubre que el código de la puerta principal es 5296. Al mismo tiempo, en el aeropuerto de la ciudad, Becca, un auxiliar de vuelo, acepta acompañar a Ravi, un joven indio, con la misión de esparcir las cenizas de su padre en el estadio de los Yankee. No obstante, está algo perdido, pues no conoce la ciudad. Por su lado, Martin se presenta en la casa de empeño del anciano Arnie, a quien trata de explicarle que debe ayudarlo, pues su hijo lo guió hacia él. De pronto, un ladrón irrumpe en el lugar. En segundos, el protagonista se lanza hacia el delincuente, intentando neutralizarlo, pero no logra evitar que Arnie termine recibiendo un disparo. Luego de que el ladrón huye, los paramédicos se llevan a Arnie, quien por fortuna no fue herido de muerte, aunque el hombre no parece complacido por haber sobrevivido. Mientras, en un callejón cercano, un ladrón trata de vender la pelota de béisbol firmada que rogó a un mafioso ruso llamado Yuri, quien no se muestra contento con esto, exclamando que tiene tres horas para conseguir el dinero que le debe. Volvemos con Ravi, confesándole a Becca que quiere cumplir la última voluntad de su padre para demostrarle que es un hijo digno. Por su parte, Martin visita a Arthur en busca de respuestas, pues no sabe si hizo bien en salvar a Arnie. Ante su inquietud, el profesor le asegura que siga los números de Jake sin importar a dónde lo lleve, alguien, argumentando que el niño siente el dolor del mundo y conoce maneras de sanarlo. En eso, Martin recibe una llamada de Clea, diciéndole que su hijo escapó. Apenas se entera de eso, ve por la ventana a su hijo en la calle. Sin embargo, se termina yendo en un autobús. Rápidamente, Martin logra alcanzar el autobús, sentándose con su hijo. Por otro lado, en una obra de teatro estudiantil, Pavel, hijo de Yuri, realiza un acto de magia, pero sus compañeros no le aplauden. Luego, una compañera le explica que todos los niños le tienen miedo por su padre criminal, porque lastima a las personas. Volvemos con Jake, quien guía a su padre a la tienda de empeño de Arnie. Ahí, Martin llama al número que su hijo le dio, escuchando un teléfono en el apartamento arriba de la tienda. Al entrar a la residencia de Arnie, descubren medicamentos contra el cáncer. Por su parte, Ravi y Becca llegan al estadio de los Yankees, donde separan sus caminos, pues el lugar está cerrado. Regresamos con el protagonista, quien es atacado por un amigo de Arnie por irrumpir en su propiedad. Rápidamente, Martin carga a Jake en sus brazos para escapar, algo que altera bastante al niño. No obstante, no había otra opción. Mientras el hombre sigue detrás de ellos, se introducen a un taxi, donde un indignado Jake le entrega un frasco de píldoras a su padre, recetadas en un hospital cercano. Una vez en el lugar, se dirigen a la habitación de Arnie, donde ven por la ventana al anciano huyendo del hospital. Mientras, en el estadio, descubrimos que el ladrón de antes trabaja como vendedor de snacks. Antes de que los béisbolistas se retiren de su entrenamiento, el ladrón, aclamando que pondrá su vida en orden, le regala la pelota de béisbol al jugador que la firmó años atrás. Al salir del estadio, el ladrón deja la puerta abierta, algo que Ravi aprovecha para entrar y esparcir las cenizas de su padre. Segundos después, el ladrón es interceptado por Yuri y sus matones, listos para ejecutarlo por no pagar su deuda. En eso, Yuri recibe una llamada de Pavel, quien le pregunta si lastima a las personas. Luego de esa emotiva llamada, el mafioso decide perdonarle la vida al ladrón. Volvemos con Martin, tratando de evitar que Arnie salte de un puente, pues ya no quiere seguir viviendo por su cáncer terminal, alegando que no tiene a nadie que se preocupe por él. Tras decir eso, el anciano salta. No obstante, Martin logra agarrarlo a tiempo, devolviéndolo a tierra firme. En ese momento, Becca aparece, revelándonos que Arnie es su padre, prometiendo quedarse a su lado en sus últimos días de vida. En las siguientes secuencias, vemos que las historias de Ravi, Becca, el ladrón, Yuri y Arnie tuvieron un final feliz gracias a las acciones de Martin y Jake. Días después, el protagonista acude a la institución social asegurando que su hijo lo llamó por teléfono. Al verlo, Clea le deja claro que si bien se está comunicando con su hijo, debe mantener un perfil bajo, pues el estado lo sigue viendo como un padre no capacitado. Tras eso, le permiten ver al niño, quien le entrega una imagen de un dragón con el número 3287 debajo. Para descifrar lo que esta cifra significa, Martin visita a Arthur, con quien llega a la conclusión de que los números que apunta a su hijo están conectados a personas sufriendo. Y si no se resuelven sus problemas, Jake sufriría también. Pero si Martin seguía persiguiendo esos casos como loco, el estado lo terminaría de calificar como no apto. Más tarde, en la calle, el protagonista presencia el atropello de una vagabunda que estaba corriendo como si estuviese huyendo de alguien. Mientras Martin trata de ayudarla, ve a un hombre robándose una libreta del bolso de la mendiga. Enseguida, Martin intercepta al ladrón de la libreta, quien se presenta como el príncipe invisible, un hombre con las mismas habilidades de Jake, revelándonos que la libreta que hurtó en realidad es suya, y es allí donde anota números. Minutos después, el protagonista trata de seguirle el ritmo al príncipe, quien no paraba de hacer cosas en la ciudad, repitiendo el número 3287. Parecía que el príncipe no iba a hacerle de ayuda, pero lo termina guiando a un buffet de abogados con el sello de un dragón rojo, como el de la imagen de Jake. Ahí, Martin se topa con Rush, un antiguo colega periodista, quien se molesta porque cree que está ahí para cubrir la demanda hacia un tal Roger King. Incluso le da el número y la dirección de King, retándolo a hacerlo hablar. Gracias a esto, Martin se dirige al apartamento de Roger, donde a través del intercomunicador habla con Charlie, hijo de King, quien le revela que su padre ha muerto. Esto dejaba al hombre en otro callejón sin salida, pero cuando menciona al príncipe invisible, sorpresivamente Charlie le deja pasar. En el apartamento, Charlie le confiesa a Martin que el verdadero nombre del príncipe es Walt, su hermano y antiguo contador, quien fue obligado a desaparecer luego de una denuncia falsa de una empresa rival. Esto le causó depresión a su padre Roger, quien posteriormente murió de un infarto. Por su parte, Clea acude de emergencia al hospital, luego de recibir la noticia de que su madre esquizofrénica, a quien no veía desde hace años, fue atropellada. Al entrar en la habitación, se encuentra con la vagabunda que Martin trató de ayudar, pero cuando la ve, Clea niega que se trate de su madre, aunque una enfermera indica que entre las pertenencias de la mendiga estaba el teléfono de su verdadera madre. Regresamos con Martin, encontrando en las cosas de Roger un sobre con información importante que detendría la actual demanda hacia los King. Mientras, Jake grita de desesperación, sintiendo que el caso 3287 estaba llegando a su clímax. Por su lado, el protagonista se presenta en el Herald, donde le entrega el sobre a Rush, indicándole que su contenido demostrará que la denuncia hacia King es una conspiración. Al anochecer, Martin le anuncia a Walt que ya no tiene que esconderse más, pues limpiaron su nombre. Luego, el hombre visita a su hijo en la institución, momento en el que Clea le promete que será más comprensiva con su caso. Días después, luego de recibir la noticia de que el estado de Nueva York no pudo recuperar los restos de Sarah del ataque de las Torres Gemelas, Martin lleva a su hijo al cementerio, para rememorar a su difunta esposa, aunque no haya nada en la tumba. Ahí se topan con Bobby, un hombre que estaba rindiéndole respetos a Sarah, sorprendiendo a Martin, pues nunca lo había visto antes. La conversación es interrumpida por Jake, quien le muestra el número 9.5 a su padre, tras lo cual suelta un cometa al aire, con la intención de seguirlo. Por su lado, Randall regresa a su pueblo natal en Virginia, en busca de respuestas a su vida. Pensaba que las conseguiría en una iglesia, pero al terminar la misa, le dice decepcionado al sacerdote Steve que su publicidad es engañosa, pues no le dio ninguna respuesta. Volvemos con Jake, guiando a su padre hasta el apartamento de Bobby, quien se asusta pensando que lo estaban siguiendo. Sin previo aviso, el niño irrumpe en el apartamento, viendo una foto de una niña llamada Sarah, hija de Bobby. En la siguiente escena, vemos que Steve está tratando de resolver las dudas de Randall, quien confiesa que está buscando redención, porque cree que dejó morir a alguien el 11 de septiembre, o sea, a Sarah. Regresamos al apartamento de Bobby, quien le confiesa a Martin que tuvo una aventura con su esposa, cuando trabajaban juntos en las Torres Gemelas, señalando que su verdadero esposo jamás estuvo presente para ella. Esta acusación despierta la furia de Martin, exclamando que viajaba por el mundo por su trabajo como periodista, no porque dejó de amar a Sarah, aunque rápidamente se disculpa por su agresividad. Tras eso, Bobby cuenta que aquel fatídico día del ataque sospechaba que algo malo iba a suceder, pero se quedó paralizado, incapaz de salvar a Sarah. De pronto, Lisette, la esposa de Bobby, entra al apartamento, momento en el que Jake se encierra en un cuarto contiguo. Regresamos con Randall, confesándole al sacerdote que en las Torres Gemelas pudo haber salvado a Sarah, pero prefirió salvarse a sí mismo por miedo. Desde entonces, ha jugado la lotería con los números de aquel día, para donar el dinero a una buena causa como redención. Hace días logró este cometido, pero aún siente una carga sobre su conciencia. En respuesta, Steve le pide ayuda para remoldear la iglesia como una manera de perdonarse a sí mismo. Por esto, lo lleva al sótano para ver materiales de construcción, pero al tropezar con las escaleras, terminan cerrando la puerta por accidente, encerrándose en ese lugar. Por su parte, Jake sale a las escaleras de emergencia del edificio, donde trata de recuperar su cometa atascado en una antena, mientras su padre lo persigue asustado de que se lastime. En la sala, Bobby le confiesa a su esposa su relación íntima con Sarah. Segundos después, Martin convoca a Bobby, explicándole que Jake quiere que sea él quien lo ayude. Por esto, el hombre trata de asistir al niño, quien poco a poco se cae del edificio. Sin embargo, Bobby lo termina salvando. Al ver esto, el protagonista le agradece, señalando que acaba de pagar su deuda con Sarah. Antes de que Martin y Jake se vayan, les menciona que el número 9.5 podría relacionarse con la última cita que tuvo con Sarah, la cual fue un 5 de septiembre. Volvemos con Steve, recibiendo una llamada de una de sus feligresas desde un hospital, la teniente Laura, que fue herida en una zona de guerra. A pesar de eso, Laura le agradece a Steve sus enseñanzas, explicando que gracias a ella, sus compañeros se salvaron. Esto ilumina al sacerdote, calificando esa llamada y la aparición de Randall como una señal divina. Tras eso, logran salir del sótano, gracias a un vecino. Por su lado, al regresar a su apartamento, Martin es guiado por el cometa de Jake hasta un armario. Al abrirlo, se encuentra con el diario de Sarah, donde ve que tenía una cita importante en una joyería. Al presentarse ahí, Martin recupera el anillo de su esposa, enterándose de que ella no lo llevaba puesto en sus últimos días de vida, porque lo había mandado a grabar. Al pasar unos días, en una cafetería, Clea le notifica a Martin que los servicios sociales someterán a Jake a unas pruebas para dictaminar quién se queda con su custodia. Antes de irse con la trabajadora social, el niño le traza un extraño patrón con jarabe. Con ese símbolo, Martin visita a Arthur, quien le aclara que el patrón está compuesto por 22 puntos, explicando que Jake está cambiando su forma de comunicarse, porque está evolucionando. Poco después, al protagonista se le caen sus compras mientras camina por la ciudad. De pronto, un ladrón asiático aparece, llevándose su laptop. Enseguida, Martin lo persigue hasta un bus, donde el ladrón logra evadirlo. Cuando el bus arranca, Martin no ve otra opción que esperar a la siguiente parada. Cuando se sienta, es amenazado por Marisol Flores, una pasajera con una pistola, ordenándole que se mantenga en silencio. Ante esto, el hombre le pide que lo deje ir en la siguiente parada, pues debe asistir a la evaluación de su hijo. Marisol ignora esto, fijándose en Héctor, un hombre que acaba de subir al bus. Por su parte, el ladrón asiático, llamado Wember, se presenta en la fiesta de cumpleaños de Mandy, su hija adolescente, regalándole la laptop de Martin. Ante esto, el padrastro de Mandy le regala un auto, demostrando que él es mejor padre. Mientras, en un hospital, Arthur visita a su hija enfermera, Maggie, describiéndole el caso de Jake como lo mejor que ha visto en su trabajo. Sin embargo, Maggie está harta de escuchar a su padre decir esas cosas sin sentido, así que se ofrece a buscarle ayuda psicológica. Regresamos con Marisol, explicándole a Martin que Héctor asesinó a su familia hace 10 años. Al escuchar eso, Martin responde que la venganza no es el camino, diciéndole que sus difuntos familiares no habrían querido que ella se convierta en una asesina. De pronto, el bus frena para no atropellar a un civil incauto. En ese momento de confusión, Martin ayuda a Héctor a escapar del transporte. Tras esto, se dirigen a un callejón, donde son interceptados por Marisol. A solo unos metros, Wember le prepara a su hija un desfile de dragones chinos improvisado, donde lanzan pirotecnia. Esto atrae a Marisol, por lo que Héctor aprovecha para darse a la fuga. Mientras la mujer lo persigue, termina siendo atropellada por un camión. Al verla, Martin pide a gritos que llamen a una ambulancia. Luego de dejar a Marisol en un hospital, el protagonista se dispone a presentarse en la evaluación de su hijo, pero Clea lo llama, diciéndole que ya es muy tarde, pues la psicóloga del servicio social ya había examinado a Jake. En ese momento de frustración, Martin ve un anuncio de Éxodo 2222, versículo que busca en la Biblia, en el que lee, no te aproveches de los niños huérfanos. Luego de eso, Martin se dirige al apartamento de Héctor, pues vio en él un tatuaje con el mismo versículo bíblico. Ante esa interrogante, Héctor confiesa que tuvo que matar a los padres de Marisol, porque estaban en tiempos de guerra, pero deja claro que los niños de ese pueblo no sufrieron daño alguno. En su lugar, fueron entregados a misioneros que los enviarían a Canadá. Gracias a esto, Martin deduce que el hermano de Marisol sigue vivo. Enseguida, se dirige al hospital donde ella está ingresada. En la PC de Maggie, ve la información de Gabriel Flores, un paciente enfermo de Canadá que necesita un trasplante de médula. Tras eso, le revela a Marisol que su hermano Gabriel está vivo, aunque necesita una donación, y solo ella podría darle el órgano que necesita. Al pensarlo por unos segundos, Marisol termina accediendo a esta petición. Más tarde, Martin se presenta en la institución social, donde Clea se molesta con él porque no se presentó a la evaluación, notificándole que los directivos están pensando transferir a Jake a otras instalaciones. Tras ese regaño, le entrega una caja que Abigail, hermana de Sarah, le envió a Jake. El hombre no tiene una buena estima a su excuñada, pues cuando Sarah murió, trató de quedarse con la custodia de su hijo. Al abrir la caja, Martin encuentra un cassette de una canción de cuna de su difunta esposa hacia Jake. En la siguiente escena, vemos a Marisol reencontrándose con su hermano luego de su exitoso trasplante de médula. Al día siguiente, Clea trata de convencer a Sherry, la directora de la institución social, de que le den más tiempo con Jake para demostrar que estará mejor con su padre. Por su parte, Martin visita a Arthur, a quien le muestra la nueva serie de números que su hijo anotó. Al verlos, el profesor los reconoce como la secuencia Amelia, una especie de mapa cifrado que descubrió gracias a Amelia Robbins, una niña superdotada que fue su paciente en el pasado. Por esto, solicita reunirse con Jake, pero Martin rechaza eso, alegando que no podía llamar la atención porque su hijo está siendo evaluado. Poco después, se presenta en la casa de McNichols, un pasajero, para entregarle su maleta perdida. En eso nota que hay un montón de policías en el lugar, enterándose de que Andy, el hijo de McNichols, desapareció. Mientras, Clea visita a su madre, la señora Hopkins, en un hospital psiquiátrico luego de haber causado altercados públicos. Al ver a Clea, la señora exclama que no es su madre, asegurando que su verdadero hijo está en su casa. Tras decir eso, huye del hospital. Segundos después, Clea ve en las noticias la desaparición de Andy, creyendo que su madre fue la responsable. Mientras, Arthur visita de forma ilegal a Jake en la institución, preguntándole sobre Amelia, pero el niño no responde de forma clara. Volvemos con Clea, uniendo fuerzas con Martin para encontrar a Andy, ya que ambos están relacionados con el caso. Para localizar a la señora Hopkins, Clea menciona que podría estar en la plaza Queensborough, pues días atrás, una vagabunda fue atropellada en ese lugar, la misma que vio Martin, y entre sus pertenencias estaba el teléfono de su madre. Al mismo tiempo, en la institución, Arthur trata de encontrar a Amelia, pero es detenido por Sherry y sus empleados. Sherry le explica a Arthur que no hay ninguna Amelia en su institución, pero el profesor sabe que esto es mentira, señalando que Sherry y sus trabajadores son corruptos y les pagaron por desaparecer a esa niña. Mientras, en la plaza Queensborough, Clea encuentra una estrella grabada en la tierra, explicando que su madre le dibujaba eso cuando era niña para notificar que se había perdido, y que se encontrarían de nuevo en un edificio cercano. Enseguida, se dirigen a ese lugar, descubriendo que estaban a punto de demolerlo. Por esto, Clea trata de convencer a los obreros que les permitan entrar, argumentando que su madre y un niño están ahí. Sin embargo, ellos rechazan esa solicitud, aclamando que habían evacuado a todos. De pronto, Will, un empresario y amante del jazz, aparece en la zona distrayendo a los obreros, pues su jefe ordenó la demolición de ese edificio que hace mucho tiempo era un importante centro de jazz. Gracias a esta fortuita ayuda, Martin y Clea entran sin problemas, encontrando a la señora Hopkins, quien se niega rotundamente a entregar a Andy. Para apaciguarla, Clea le habla de su infancia con ella, por lo que la señora recuerda que es su hija. Sin embargo, confiesa que perdió a Andy en un parque cercano. Minutos después, los obreros logran someter a Will, momento en el que Clea aparece agradeciéndole, ya que salvó de forma indirecta la vida de su madre. Por su lado, Martin encuentra a Andy escondido entre los árboles del parque. Al atardecer, una vez Andy volvió con su familia y la señora Hopkins regresó al hospital psiquiátrico, Clea agradece al protagonista por su ayuda, pues su ayuda fue clave para recuperar el contacto con su madre. Al visitar a Jake, Martin lo ve bastante inquieto, descubriendo que agregó un 6 a la cifra 975, los últimos números de la secuencia Amelia. Tras eso, el hombre junto con Clea se dirigen al estacionamiento de la institución, donde se encuentran con una escena del crimen, en la que Arthur yace muerto en su auto. Días después de esa misteriosa muerte, Martin y Clea revisan la grabación de una cámara de seguridad que captó a Arthur entregándole algo a Jake. De inmediato, se dirigen hacia el niño, quien les da una llave con el código 1188, la cual le entregó el profesor de forma escondida cuando se vieron. Más tarde, luego del funeral de Arthur, Martin se presenta en casa del difunto, donde se topa con Maggie, preguntándole si sabe de qué es esa llave. Ante eso, la mujer cuenta que trabajó como asistente de su padre en su investigación, pero él se terminó obsesionando con los números, por lo que lo abandonó. A pesar de eso, Maggie le termina revelando que su padre frecuentaba un sótano en una parte de la ciudad, indicando que la llave podría abrir ese lugar. Mientras, en la institución, Abigail se presenta en busca de Jake. En el lugar, es atendida por Clea, quien le deja claro que no puede verlo sin permiso de Martin. En la siguiente escena, vemos al protagonista aproximándose a ese sótano, descubriendo que se trata de un salón clandestino de póker. Ahí, Martin se sienta en una de las mesas para jugar, donde pregunta si alguien conoció a Arthur. En eso, Stacy, una de los jugadores, reconoce este nombre. Al acabar la partida, Martin sigue a Stacy hasta la salida, quien le revela que Arthur solía hablar mucho con Logan, un matemático que luego de ganar mucho dinero en ese lugar, desapareció por completo. Poco después, Martin regresa a la institución, donde confronta a Abigail, quien le sugiere que le dé la custodia total de Jake, asegurando que los servicios sociales no lo calificarán como apto para cuidarlo. Tras eso, el hombre se reúne con su hijo, quien en una tablet le muestra la universidad en la que trabaja Logan. Gracias a eso, Martin se presenta en la oficina de ese hombre, encontrándolo inconsciente. Enseguida, toma el teléfono de Logan, llamando al número más reciente de su historial, quien atiende es Devon, un amigo australiano del matemático, indicándole que es diabético y debe inyectarle insulina, orden que el protagonista cumple de forma exitosa. Al recuperar la conciencia, Logan le explica a Martin que estaba usando la secuencia Amelia para ganar 200 mil dólares en póker, pero terminó siendo expulsado de ese salón por el supervisor, quien creía que hacía trampa junto con Stacy. Al escuchar que Stacy está siendo obligada a pagar la cantidad que él ganó, Logan le pide a Martin ser su compañero en un juego de póker, con el objetivo de volver a ganar 200 mil dólares y ayudar a Stacy. A cambio, le dirá que desbloquea la llave 1188. Más tarde, este trato se consuma en otro salón de póker clandestino, donde logran llevarse el premio gordo gracias a la secuencia Amelia. Tras eso, regresan con Stacy, dándole el dinero suficiente para pagar su deuda. Hecho eso, Logan cumple su parte, indicándole a Martin el lugar donde debe usar la llave. De inmediato, el hombre se presenta en ese lugar, encontrándose con un edificio judío. Al entrar, se dirige a la habitación 1188, cuya puerta logra abrir con una llave. Ahí se encuentra con pizarras, libros y anotaciones de la investigación de Arthur. Al otro día, los niños de la institución social son llevados al museo de ciencias por un tour. Antes de partir, Jake realiza un símbolo con una cuerda entre sus manos. Al ver esa figura, Clea la reconoce como el logo de Aster Corps, la empresa de Abigail. Apenas llegan al museo, Jake se separa del grupo, dirigiéndose a la calle. Enseguida, Martin comienza a perseguirlo, pero termina tropezándose con una mujer llamada Simrin, a quien se le cae el teléfono. Rápidamente, Jake toma ese dispositivo, colocándolo en el bolsillo de su padre. Minutos después, mientras está en el tour del museo, el protagonista recibe una llamada de Simrin a través de su teléfono, indicándole que se lo devolverá apenas se vean. En eso, Jake se queda viendo un video en vivo en un proyector, en el que ve a Veronique, una mujer de abrigo rojo en París, tocando su mano de forma remota. Segundos después, Simrin aparece en la sala buscando su teléfono. En eso es vista por Veronique, quien reconoce a Simrin como su madre que supuestamente murió 21 años atrás. Apenas ve a Veronique en la pantalla, Simrin se va alterada, temerosa de enfrentar la verdad, aunque Martin se propone a seguirla. Minutos después, Martin regresa al museo luego de no encontrar a Simrin. Con ayuda de Clea, recuerda el número del que le llamó esa señora, 555-0101. Al llamar a ese número, descubre que le pertenece a un hotel cercano. De inmediato, se dirija a ese lugar junto a Jake, quien se separa de él, encontrándose con una empleada llamada Nandu. Cuando Martin lo alcanza, se da cuenta de que la empleada es la gemela de Veronique. No obstante, la mujer niega esto, asegurando que es hija única, pero cuando el protagonista le menciona el nombre de su madre, comienza a dudar. Mientras, en el museo, Clea trata de distraer a Sherry para que no se percate de que Martin y Jake se ausentaron del tour. Tras eso, Clea le pregunta ciertos detalles de su nacimiento a Veronique, diciéndoselos a Martin vía llamada, quien a su vez se los dice a Nandu para convencerla de que tiene una hermana gemela. Al escuchar esas verdades, la empleada sale corriendo asustada. Sin embargo, minutos después, Nandu aparece en el hotel para ver a Veronique en el video en directo. Luego de reunir a las hermanas de forma remota, Clea y Martin regresan a la institución, donde un Jake alterado continúa realizando símbolos con su cuerda. Segundos después, en una sala contigua, ven una transmisión en directo de Allegra, una astronauta italiana en una estación espacial, quien les muestra un triángulo con dos lados de la misma longitud, 5191. Martin reconoce esos números como el primero de mayo de 1991, el nacimiento de Nandu y Veronique. Gracias a los cálculos de álgebra, Jake descifra el número restante del triángulo. Por esto, Martin llama a Nandu preguntándole sobre esa cifra. La mujer responde que es el número de licencia de Kavi, su padre taxista. De inmediato, el protagonista encuentra a Kavi en la estación de taxis, revelándole la existencia de Veronique. Ante esto, el hombre cuenta que tuvo a Nandu junto a Simrin cuando tenían solo 18 años, por lo que no podían cuidar de otro bebé. Viendo su situación, Knox, el doctor encargado del parto de Simrin, se quedó con Veronique a la fuerza. Kavi finaliza la historia, diciendo que acaba de recibir a Knox en su taxi, escuchando que continúa comprando y vendiendo bebés como si fuesen mercancía. Mientras Martin busca a ese doctor en el aeropuerto donde Kavi lo dejó, Sherry confronta a Clea, señalando que la llevará a una junta de revisión por ayudar al padre y responsable de Jake. Aunque Clea tiene un as bajo la manga, preguntándole sobre la habitación 6 de la institución, donde se suponía que no había nadie, pero Arthur estaba seguro de que Amelia vivió ahí por un tiempo. Volvemos con Martin, interceptando a Knox y haciendo que lo arresten, pues tiene todas las evidencias de su negocio de tráfico humano. En la siguiente escena, vemos que Nando y Veronique se reencontraron en Nueva York junto con sus padres. En la institución, Jake le da la cuerda a su padre para que termine la última figura. A los segundos, Clea aparece, notificando que le quitaron el caso de Jake. Días después, el niño crea una nota musical en su tablet con el número 55124. Al verlo, su padre trata de enseñarle a usar un tablero del abecedario con números, pero el niño prefiere quedarse con la música. Tras eso, se reúnen con Clea en la ciudad, con quien unen fuerzas para descubrir que oculta Sherry en la habitación 6. Para encontrar la respuesta, deciden ir a la oficina de Arthur, pero Jake termina siendo empapado en café por un peatón, por lo que Martin lo lleva al apartamento para buscarle nueva ropa, dejándole la llave 1188 a Clea. Una vez en su apartamento, Martin descubre que Jake posee un revólver. Enseguida logra quitárselo, no sin antes alterarlo porque lo tocó. En el arma, Martin ve el número de serie, 55124. Por su lado, en la oficina de Arthur, Clea se topa con el compañero de piso del profesor, Abraham, un negociante de diamantes judío. Regresamos con Jake, llevando a su padre a un callejón donde encontró el revólver. Ahí se topan con Elliot, un niño afroamericano de 13 años que les pide de vuelta el arma. Al ver a Jake, Elliot señala que su hermano mayor, André, también se comunica mediante los números. Enseguida, el niño se los lleva a su apartamento en el Bronx, donde conocen a André, un adolescente discapacitado que establece contacto con Jake a través de su app de música. Mientras, Martin llama a Clea, pidiéndole que busque los nombres de Elliot y André en servicios sociales, pues no tienen padres y se las tienen que arreglar por sí solos. Regresamos con Clea, preguntándole a Abraham sobre la secuencia Amelia, escrita en la pizarra de Arthur. Al mismo tiempo, Elliot le cuenta a Martin que su padre murió hace muchos años y que su padre los abandonó luego de que André recibió un disparo que lo dejó con daño cerebral. Al escuchar eso, Martin ofrece llevarlo a servicios sociales, pero el niño rechaza rotundamente eso. Tras eso, André escribe en la tablet la palabra hambriento, con la app del abecedario en números. Esto impresiona a Martin y sobre todo a Elliot, pero Jake se muestra reacio a comunicarse de esa forma. Por su parte, Abraham le muestra una foto de Amelia a Clea, quien la reconoce como una niña que estuvo en la institución. Además, Abraham añade que Amelia tenía un cerebro superdotado, pero que la gente de ese lugar la presionó demasiado, ocasionándole daño cerebral. Esto sumió a Arthur en una profunda depresión, sintiéndose culpable. Regresamos con Martin y Jake, siendo echados de forma abrupta del apartamento por Elliot, luego de que recibiera un mensaje. No obstante, los Bum no se van del edificio, pues deciden quedarse en las escaleras. A los segundos, unos pisos abajo, John, un oficial de policía corrupto, amenaza a Elliot, ordenándole que haga algo. Tras irse John, Martin le pregunta a Elliot qué sucede, pero él contesta con evasivas, aclamando que nadie puede ayudarlo. Minutos después, los Bum se reúnen con Clea en la oficina de Arthur, donde Abraham reconoce a Jake como un miembro de los 36 honrados, un grupo de humanos superdotados. En eso, Clea encuentra a la dirección del oficial de libertad condicional de Elliot, en una calle con el número 42-155, 55-124 al revés. Enseguida, Martin se dirija a ese lugar, encontrándose con la oficina de John, a quien le dice que Elliot está siendo amenazado. Pero como el oficial no le da soluciones, el protagonista se va. En la recepción, se encuentra con un vecino de Elliot, a quien le pide ayuda para señalar públicamente que John es corrupto. Por eso, el chico le confiesa que Elliot está siendo usado como ladrón para John, señalándole el trayecto que recorrerá hoy para robar. Una vez ahí, Martin ve al pequeño robándole el bolso a una señora. Enseguida, el niño se esconde en un callejón, donde escucha una patrulla y aproximarse. Por su lado, Jake ayuda a Abraham a encontrar los diamantes que se le cayeron. En eso, toma directamente la mano de Abraham para entregarle el último diamante, sorprendiendo a Clea. Poco después, Elliot se presenta en la oficina de John, entregándole el dinero. Al salir, el niño se reencuentra con Martin, abrazándolo en agradecimiento a ayudarlo a evadir los policías. Por la noche, el hombre regresa a su hijo a la institución, revelándonos que Jake regaló su tablet a André, pues prefiere comunicarse sin letras. Al otro día, Martin lleva a Jake a un mirador en un puerto, donde el niño se fija en un barco perteneciente a la empresa Mobius. En el mirador, el hombre ve el número de serie 2545. Tras eso, recibe a Abigail, con quien llegó a un acuerdo de paz por el bien de Jake. Al regresar a la oficina de Arthur, Jake guía a su padre hasta un documento de Mobius, revelando que esa empresa financiaba la investigación del difunto profesor. Enseguida, Martin se dirige al embarcadero de Mobius, donde hurga en un camión de mercancía con el número 2545. De pronto, una banda de delincuentes aparece, dirigida por Joy, un ex empleado de ese puerto, confundiendo a Martin con un tal Mike, el primo de uno de sus aliados. Por esto, el hombre tiene que ser su conductor de fuga para el atraco que están a punto de cometer. Por su lado, Sherry realiza ciertas pruebas cognitivas a Jake, bajo órdenes de un misterioso hombre cuyo rostro no puede verse a través de una videollamada. En eso, Clea se presenta, revelándonos que fue reasignada al caso de Jake gracias a la influencia de Abigail y su empresa en la institución. Volvemos con Martin, llevando a los delincuentes a robar el cargamento 9808, pero al llegar a su destino, descubren que el barco 2545 no está. Por esto, envían a Martin a averiguar a dónde se dirige el cargamento, información que consigue gracias a una conversación con un supervisor, quien lo confunde con un empleado. Al volver con la pandilla, se encuentra con malas caras, pues descubrieron que el verdadero Mike está en prisión. A pesar de que lo golpean e insultan, Martin no intenta huir, argumentando que su hijo lo guió hasta ellos. Mientras, Clea le muestra a Abraham los cubos de varias caras con los que estaban realizándole pruebas a Jake. Al verlos, Abraham los reconoce como los cinco sólidos platónicos, unos artefactos para identificar a los miembros de los 36 honrados. Ante esto, Clea se asusta que Jake termine siendo herido como Amelia, prometiendo descubrir quién es el jefe misterioso de Sherry. Regresamos con Martin, a quien Joy le cuenta que necesita lograr el atraco con éxito por su esposa diagnosticada con esclerosis múltiple. Aunque los pandilleros siguen dudando de Martin, él los apacigua, recordándoles que sabe a dónde se dirige el barco 2545. Por su lado, Clea se infiltra en la oficina de Sherry, robándose su laptop. Mientras, en el muelle donde está el barco 2545, unas patrullas aparecen detrás del camión de los pandilleros, quienes creían que los habían descubierto, aunque los policías los pasaban de largo. Al estacionar, Martin y Joy ven que los policías abren el cargamento que ellos querían, encontrando solo frutas en él. Por esto, los criminales se reúnen a planear su próximo movimiento para encontrar el contenedor correcto, momento en el que Joy desaparece del lugar, decidido hacerlo por su cuenta. Tras unos minutos de búsqueda, Martin encuentra a Joy, forcejeando con él para disuadirlo de que no vaya solo, ya que era una misión suicida. Luego de su pelea, Martin recibe una llamada en el teléfono de Mike de Moshe, un sobrino que vive en Palestina, quien también forma parte del atraco de forma remota, indicando que el contenedor correcto es el 2545. Al mismo tiempo, luego de ver en la laptop de Sherry que el hombre misterioso trabaja para Aster, Clea confronta a Abigail, ordenándole que detenga la investigación de Jake. Regresamos al puerto, donde se revela que en el contenedor 2545 no hay mercancía, sino polizones provenientes de Palestina que tenían días sin comer. Joy reporta este hallazgo a las autoridades, salvando las vidas de los palestinos y siendo reconocido como héroe por la prensa. Tras eso, le confiesa a su esposa Sharon que fue despedido hace dos semanas. Al ver esto, Martin se dirige a la oficina del supervisor que lo despidió, desenmascarándolo como cómplice del tráfico de personas. Ante esa acusación, el supervisor responde que tuvo que colaborar bajo amenaza, por lo que el protagonista le da el número del reportero Roche para que le cuente su caso, y así gana inmunidad. Pero a cambio, tiene que devolverle el trabajo a Joy. Segundos después, Martin le anuncia a Joy que recuperó su empleo, causándole gran alegría a él y a Sharon. Por la noche, en la institución, Clea le advierte a Martin que Aster Corps estaba detrás del daño cerebral de Amelia, y ahora van por su hijo. Al día siguiente, Martin visita a Abigail para que suelte la verdad sobre Aster Corps. La mujer explica que Mobius siempre ha estado detrás de Aster Corps, y que llevan siguiendo los progresos de Jake desde su nacimiento. Sin embargo, Martin no se cree nada de eso, creyendo que es una farsa para quedarse con la custodia de su hijo, a pesar de que ella asegura que Mobius se quedará con el niño si no se lo da a ella. Hablando de Jake, en ese momento está tirando un adorno por el balcón, cayendo en una patrulla con el número 2217. Por esto, Martin y Jake son llevados a comisaría, donde el niño entra escondidas a la sala de archivos forenses. De inmediato, verte su jugo de naranja en el piso. Luego, un empleado con una carreta de archivos aparece, resbalándose con el jugo. Esto distrae al empleado, yéndose por unos segundos que Jake aprovecha para conseguir una carpeta con el número 2217 de la carreta. Enseguida, se la entrega a su padre, quien descubre que es el expediente de Amelia. En la siguiente escena, en una playa en otra región del país, conocemos a Lucy, una mujer que está esperando por alguien. En eso, se topa con la carpa de Wade, un recolector de baratijas marinas, las cuales vende en eBay. Por supuesto, esto molesta a Lucy, instalándose afuera de la carpa para fastidiar al hombre. Volvemos con Martin, mostrándole a Clea la carpeta de Amelia, quien fue declarada muerta hace 3 años en un accidente de auto. Clea reconoce esto como una fachada, pues vio a esa niña hace no mucho tiempo en la institución. Por esto, Martin visita al forense que le realizó la autopsia a la niña. Al buscar en sus archivos, el doctor descubre que las fotos de la niña desaparecieron. Minutos después, Martin llama a Frank Robbins, padre de Amelia, pues él solicitó reabrir la investigación de la muerte de su hija hace 2 años. Al escuchar eso, Frank asegura que fue su ex mujer la que solicitó eso, colgando la llamada. Más tarde, antes del juicio por la custodia de Jake, Sherry habla en privado con Clea, exigiéndole que esté de su lado para quedarse con el niño sin consultar a Martin, o si no será despedida. Por su parte, Wade sufre de un ataque de ansiedad, confesándole a Lucy que estuvo en el tsunami de Japón de 2011, en el que vio a muchos morir. Luego de ese traumático evento, recolecta los desechos marinos para devolvérselos a algún superviviente que lo encuentre en internet. Pero hasta ahora, ninguno ha aparecido. Mientras, Abraham le muestra a Martin una grabación de las evaluaciones cognitivas que Arthur realizaba en Amelia, quien es muda y tiene un cerebro más allá de la comprensión humana. Así como el de Jake, parecía que Martin no encontraría más información relevante en el video, hasta que Amelia comienza a hablar, contando que tuvo apendicitis. Enseguida, revisa el informe forense de ella, en el que aparece que extrajeron todos sus órganos, entre ellos un apéndice. Pero eso no era posible, porque el apéndice de Amelia fue extirpado. Con eso, Martin podía demostrar que en realidad realizaron la autopsia a otro cuerpo. Cuando se dirige a la institución para mostrarle todo a Clea, este es noqueado por un hombre, quien se lleva el informe y la grabación de Amelia. Por su parte, mientras ayuda a Wade a recoger desperdicios, Lucy ve una transmisión en vivo de una familia japonesa superviviente del tsunami, cuyo escudo familiar coincide con una katana que Wade encontró. En la siguiente escena, Martin despierta en un túnel de metro, salvándose por poco de ser arrollado al entrar en una cabina contigua. Al regresar a la calle, se encuentra con Abigail, alertándole de que alguien lo intentó matar y le robó los documentos de Amelia. Ante esto, Abigail le sugiere que le ceda la custodia de Jake para que no termine en manos de Mobius. Sin embargo, Martin insiste en que lo lleve a la institución, decidido a sacar a su hijo de ahí. Regresamos a la playa, donde luego de que Wade estableció contacto con la familia japonesa, Lucy atiende una llamada de Frank, señalándola como la que envió a Martin a preguntar por Amelia, revelándonos que Lucy es su madre. Como respuesta, la mujer aclama que unas coordenadas de su hija, una variante de la secuencia Amelia, la llevaron hasta esa playa, donde tenía la esperanza de reencontrarse con ella, negándose a creer que había muerto. Al escuchar eso, Wade la motiva a buscar nuevas coordenadas acordes a esa secuencia. Mientras, en la institución social, Martin aparece furioso en búsqueda de Jake. Pero ya era tarde, pues Sherry anuncia que los servicios sociales, una tapadera para Mobius, se quedaron definitivamente la custodia de su hijo. Y Clea fue cómplice de eso. Impotente, el hombre no puede hacer más que ver cómo se llevan a Jake. Al otro día, vemos que Lucy está en otra región del país, gracias a seguir la nueva ruta que trazó junto a Wade. Por su lado, Randall está ayudando a remodelar la iglesia de su pueblo en Virginia. Regresamos con Martin, desesperado por recuperar a su hijo. En eso, recibe la visita de Abigail, quien le recomienda proceder con medidas legales, pero este responde que es tarde para eso. La única manera de recuperar a Jake es con acciones directas, pues está a punto de ser trasladado a una nueva institución a 80 kilómetros de distancia. Por esto, se dirige a la tienda de Arnie para comprar una pistola, aunque estaba tan apurado que se le olvidó tomar las balas. Mientras, en la institución social, Jake ignora a Clea porque traicionó a su padre. A los segundos, Martin aparece, argumentando que quiere despedirse de su hijo, pero al buscarlo en la sala de juegos, se encuentra con un niño vestido de Jake, sin rastros del verdadero. En medio de la confusión, el hombre mira a Clea, quien sonríe en señal de que escondió a Jake. Cuando lo acompaña a la salida, Clea le explica que envió al niño a su apartamento. De inmediato, Martin se dirige ahí, pero no encuentra a Jake. En su lugar, encuentra uno de los tantos teléfonos de su hijo, con el número 4370. Por su lado, Jake está caminando en la calle, encontrándose con Walt King, quien lo reconoce como un igual. Tras eso, el hombre le entrega su tarjeta de transporte y distrae a unos policías para que no vean a Jake. Regresamos con Randall, vislumbrando su nuevo destino de retención gracias a Colin, un niño del pueblo con el que se encariñó mucho. En un apartado de investigación de Colin, Randall introduce los números con los que ganó la lotería. En la siguiente escena, vemos que Martin se reencuentra con su hijo en la tumba de Sarah, pues 4370 coincide con el 3 de abril de 1970, el nacimiento de ella. En eso, recibe una llamada de Abigail, advirtiéndole que las autoridades están en alerta por la desaparición de Jake. Al mismo tiempo, Clea se va de la institución, no sin antes acusar a Sherry como una cómplice de la muerte de Arthur y de la desaparición de Amelia. Por su parte, los bombes se dirigen a la oficina de Arthur, donde se encuentran con Abraham, quien les muestra que la investigación del profesor fue robada y no dejaron nada en el lugar. Sin tiempo para reparar en eso, Martin le solicita ayuda para dejar la ciudad. Volvemos con Randall, despidiéndose de Gwen, la madre de Colin, explicándole que tiene que irse del pueblo porque está siguiendo las señales de alguien a quien le debe mucho. O sea, a Sarah. De regreso con los protagonistas, los vemos siendo guiados por Abraham hasta una van de un colega judío, donde serán trasladados a una estación de buses. Una vez ahí, Jake señala la tabla de viajes. Resulta que el bus a Los Ángeles está marcado con el número 4370, obligando a Martin a comprar nuevos billetes para dirigirse ahí. Apenas los adquieren, ve a agentes buscando a Jake. Enseguida tratan de huir, pero son interceptados por uno de ellos, a quien el protagonista apunta con su arma, aunque duda mucho en disparar. Por esto, el agente lo termina sometiendo y quitándole la pistola. Pero no pasa nada cuando dispara, pues no estaba cargada. Aprovechando eso, Martin lo golpea con un ladrillo cercano, emprendiendo de nuevo la huida junto a su hijo. Al cruzar una calle, casi son atropellados por el auto de Randall, cuyos números lo habían guiado hasta los Bum, a quienes acepta darles un aventón. En el camino, Martin y Jake revelan su identidad, pues hasta ahora Randall solo conocía sus nombres porque fueron las últimas palabras de Sarah, pero no conocía sus rostros. Tras esa revelación, Randall señala que su misión era salvar a Sarah, pero ella lo terminó salvando a él. En honor a la difunta, le regala su auto a los Bum, aceptando que el destino quiso que los ayudara. En el trayecto a Los Ángeles, Martin llama a Clea, agradeciéndole por haberlos ayudado a escapar de la ciudad, y prometiendo que se reencontrarán en el futuro. En la siguiente escena, vemos que Randall volvió con Gwen y Colin. Días después, una vez instalados en su nuevo hogar, Martin y Jake pasan el rato en el pier de Los Ángeles, donde se topan con Lucy. Al charlar un poco con ella, el protagonista se entera de que es la madre de Amelia. En ese momento, Jake toma la mano de su padre. Regresamos un poco atrás en el tiempo, en el viaje de los Bum a Los Ángeles. Antes de llegar a la ciudad, por una avería en la válvula de un neumático, se ven obligados a detenerse en el pueblo natal de Martin, en Oregon, donde comenzó sus andaduras como reportero. Al detenerse en una gasolinera, Jake toma rápidamente las llaves del auto, lanzándolas a un camión de basura, forzando a su padre a quedarse más tiempo en el pueblo. Mientras trata de solventar el problema en la gasolinera de un viejo conocido, Bryden, Martin se reencuentra con Henry, su mentor en el periodismo. Minutos después, Martin y Jake caminan por el pueblo tratando de encontrar a Henry, para avisarle que Bryden descubrió que los frenos de su vehículo fueron saboteados. Terminan en el diario del pueblo, donde son recibidos por Beth, una antigua compañera del protagonista. Como Henry no estaba ahí, Martin solicita la llave de su oficina para leer sus notas e investigar si alguien quiere hacerle daño a su mentor. En una de las libretas, encuentran los nombres de algunas calles del pueblo. De inmediato, Martin se dirige ahí junto a Beth, con la esperanza de encontrar una de las fuentes de Henry. En una casa, se topan con Nick, un vecino con una quemadura en su brazo, que apenas escucha el nombre de Henry, los expulsa de su propiedad. Segundos después, un ladrillo cae en el auto de Beth frente a la casa de Henry, con un papel que dice, deja de hacer preguntas. Luego de reportar ese incidente a la policía, los bombs se refugian en la casa de Beth, donde son recibidos por Travis, su esposo, quien señala a Martin como el culpable del ataque hacia su mujer. Mientras la pareja discute en el jardín, Henry llama al teléfono de Beth. En eso, le atiende Martin, diciéndole que tiene sus notas, y que la historia que está redactando puede enfadar a gente peligrosa. Tras eso, el protagonista se dirige al diario local, reencontrándose con Henry, quien le confiesa la historia completa que está investigando. Resulta que una fábrica de vidrio se instaló en el pueblo, y hace no mucho hubo un derrame químico, que amenaza con contaminar el agua que consumen. Por supuesto, la fábrica no ha dicho nada al respecto para seguir lucrando, pero Henry insiste en publicar la historia, argumentando que le queda poco para terminarla, y será el gran hit de su carrera. Para dar con los últimos detalles, le pide a Martin que vaya a una zona de construcción relacionada con esa empresa, y que hable con Louis, su fuente. Una vez ahí, el hombre no se encuentra con Louis, sino con Travis, quien se revela como el dueño de la obra en la que están. Al verlo, Martin llega a la conclusión de que cuando Nick se quemó su brazo con químicos, contactó con Henry, pero al ser amenazado por Travis, su jefe dejó de dar información. Travis rechaza esta teoría, demostrándole que despidió a Nick una semana antes de su accidente. Tras eso, Martin le enseña el mensaje de amenaza que lanzaron al auto de Beth, pero al ver otra nota escrita por Henry, indicándole la dirección de la obra, se da cuenta de que ambos papeles fueron escritos por su mentor, pues tienen la misma letra. De inmediato, Travis lleva a Martin a su zona de construcción más alejada, donde se encuentra con Henry, a quien acusa de extorsionar a la fábrica de vidrios junto a Nick, con la evidencia de que ese hombre fue despedido antes de su quemadura. Sin más opción, Henry confiesa la verdad, argumentando que lo hizo por dinero, pues lleva décadas siendo menospreciado como reportero. Luego de decir eso, el señor se sube a su auto, ignorando las palabras de Martin, pero no llega muy lejos, ya que en el camino casi choca con un camión conducido por un niño del pueblo, llevando a Landford, un anciano herido, al hospital. Apenas ve esto, Martin corre al auto de Henry, quien le pide no revelar su fraude. No obstante, el protagonista está decidido en entregarlo, por el daño que pudo haber cometido al pueblo, por lo que no duda en decirle a los oficiales que estaban aproximándose que Henry está extorsionando a la fábrica de vidrio. En el camino de regreso a casa de Beth, Travis le agradece a Martin su ayuda en desenmascarar al culpable del caso, pidiéndole disculpas por su actitud agresiva horas antes. Apenas se reencuentra con su padre, Jake le entrega las llaves del auto, tomándolo por sorpresa. Ante eso, Beth explica que reportaron como desaparecidas unas llaves en una emisora de radio local. Finalmente, Martin y Jake pueden emprender rumbo de nuevo a Los Ángeles. Y así termina la primera temporada de esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.